Idelista, soñadora, artista, estudiante de arquitectura, madre de un niño de 5 años y candidata a diputada local en el estado de Puebla por el partido Nueva Alianza. Así puedes encontrar a Ana Sofía Orellana, quien decidió promover su candidatura a través de Tinder, la red social para encontrar pareja, bajo el lema nunca fue tan atractiva la política. Hasta que se le dio color. Además de Tinder, la candidata hace campaña en Instagram, donde comparte fotos tanto de su campaña y partido, como de su vida personal, e incluso da consejos para mantenerse en forma y saludable. En sus redes sociales también se pueden encontrar provocativas fotos dignas de portada de Playboy, pues Sofía Orellana señala que, además de ser política, se dedica a ser modelo en sus ratos libres. Pero también es una activista por los derechos de la mujer. En abril pasado lanzó el movimiento Almohadilla Yo Digo Basta, con el que buscó crear conciencia sobre la violencia a la que las mujeres están expuestas.